¡Hola! ¡Hola mis amigos! Estuvimos con ustedes y hoy, ya me ven, comenzó el mes de diciembre, hoy estamos a 1 de diciembre de 2016 y comenzó la Navidad. Así que con la Navidad, ¿verdad? Vienen esos momentos de tristeza, de alegría, de abrir el regalo, de recordar, ¿verdad? Pero, para mí, es un tiempo de alegría, un tiempo de agradecimiento, estoy contenta, estoy feliz, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy en mi casa, su casa, mi cocina, su cocina. Siempre he dicho que mi cocina es tu cocina. Y hoy, vamos a comenzar con los postres de Navidad. Vamos a comenzar con los entremeses, vamos a comenzar con diferentes cakes, con diferentes recetas navideñas. Así que quédate conmigo y te estaré mostrando la receta de hoy. Y quería mandar un saludito bien especial, ¿verdad? A Manos Bendecidas, que me había llamado en estos días y dijo, vamos a comenzar el mes de diciembre abriendo con broche de oro con una receta navideña. Así que, Manos Bendecidas, gracias. Y me gustó mucho la pulserita que te compraste. Así que, mis amores, quédate conmigo y estaremos comenzando con la receta de hoy. Y los ingredientes para nuestra receta de hoy serán uvas, strawberry, una banana y unos mini chocolatitos que tengo por aquí, como pueden ver, ¿verdad? Son unos mini chocolatitos. Ahí está, bien pequeñitos. Y vamos a necesitar también un topping de whipped cream, ¿ok? Eso es todo lo que vamos a necesitar para nuestra receta. Así que, comencemos. Se me olvidó decirle que necesitamos tres marshmallows. Comenzaremos, ¿verdad? Con nuestras recetas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner uno de nuestros strawberry. Vamos a cortarle la partecita aquí y vamos a cortarlo casi a la mitad. Tenemos que sacar dos partes, ¿verdad? Como esta. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuestros platos, donde vamos a poner nuestros... Son siendo como unos entremesos, ¿verdad? Y sencillamente vamos a ponerle una capita aquí, ¿verdad? De lo que es el whipped cream. Y vamos a ponerle encima. Quiero que lo vayan mirando como se va viendo. Voy a ponerle por aquí la cámara más cerquita. Ahí. Esto viene siendo como si fuera un Santa Claus. ¿Ok? Y vamos a usar lo que son los mini chocolatitos para ponerlo como si fueran los ojitos, ¿ok? Ahí. Y el otro aquí. Mira, ya estaba cogiendo la formita y arriba, ¿verdad? Le ponemos otro poquito ahí. Y así queda, ¿verdad? Voy a poner solo ahí. Miren, miren qué bonito queda nuestro Santa Claus. Así que vamos a terminarlo completito. Ya tiene más o menos, ¿verdad? Lo que es una idea. Vamos a hacerlos toditos. ¿Ya cuáles? Le sacamos esta parte para que pueda parar bien. Y le ponemos, ¿verdad? Lo que es el... Por aquí. El whipped cream o la crema. Le ponemos lo que es el gorrito. Y los ojitos. Así de fácil y así de sencillo. Y créanme que a los niños les va a encantar este proyecto. Y también, ¿verdad? A sus invitados. Estamos celebrando la Navidad. Así que... Mira qué bonito queda. Así de sencillo. Lo ponemos en nuestro plato. Ya tenemos dos Santa Claus. Y no voy a hacer mucho porque... Realmente... Quiero más o menos que ustedes solamente tengan lo que es la idea. La Navidad es un momento, ¿verdad? De estar en familia ahí. Desgraciadamente. Hay situaciones, ¿verdad? En las que uno, pues... No puede estar con la suya. Y... Es una tristeza. A mí me da mucha lástima. Que yo no pueda... Mi hija está allá en Texas. Y mi hijo está en Boston. Mis otras dos hijas, pues ya ustedes saben. Cada una, ¿verdad? En su lugar. Pero siempre orando por ellas. Y feliz, ¿verdad? Porque... Por lo menos, aunque sea... Yo sé que están bien. Aquí tengo otro más. Yo solamente voy a hacer cuatro. Y... Seguimos con nuestro proyecto. Bueno, mis amores. Para nuestro próximo proyecto. Que vamos a necesitar... Vamos a necesitar unos palitos de dientes. Así como estos. ¿Verdad? Y lo que vamos a hacer es que nuestro... Marshmallow. Vamos a... A cortarlo. Si consiguen los pequeñitos. Mucho mejor. En esta ocasión, pues yo... Voy a tener que... Como dice... Usar la imaginación. ¿Verdad? Porque no tengo... De los pequeñitos. Pero... De uno solo. Le salen... Ocho. Así que solamente lo que vamos a hacer es... Usar es un marshmallow. Y con... Si tiene uno grande. Porque si tiene uno chiquito, pues... Pues va a tener que usar, ¿verdad? Por cada uno... De los entre meses. Va a tener que usar más o menos chiquito. Pero en esta ocasión, yo saqué... Ocho de uno solo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es... Que vamos a... Cortar nuestra banana. De este tamaño. Más o menos. Y voy a hacer también, ¿verdad? Solamente... Cinco. Voy a hacer... No voy a usar este pequeñito. Vamos a poner por aquí. Ok. Vamos a comenzar montando en nuestros... Entremeses para Navidad. Esto es realmente, les digo... Divertido para los niños. Vamos a coger una estroveris. Vamos a picarle, ¿verdad? La pantecita de la semilla. Y vamos a poner lo que es... Un palillo de dientes. Encimita. Vamos a ponerle... Aquí, ¿verdad? Le ponemos... El guineito. Y lo que es la uva. Ok. De esta forma... Preparamos, ¿verdad? Lo que es... Como si fuera... Un gorrito ahí... Santa Claus. Aquí lo vamos a poner. Vamos a hacer otro. Esto es... Sencillísimo. Fácil. Y divertido para los niños. Así que, mis amores. Yo estoy esperando... Eh... Que vengan a... Hoy me van a arreglar el piso. Voy a hacer un mini-block de eso también. Para que ustedes, ¿verdad? Vean... El trabajo que me van a hacer de aquí. Así que cuando venga mi mudanza, ya yo voy a tener, ¿verdad? Lista mi piso. Ahí está. Tenemos otro. Miren qué bonito. Y aquí lo podemos ir poniendo. Y así vamos a terminar, ¿verdad? Nuestra preparación de Navidad. Mira, que cuando lleguen esos invitados, ustedes le tengan... Eh... Estos entre meses. Por lo regular, siempre se dan que si galletitas... Eh... Que también lo vamos a hacer, galletitas rix, ¿verdad? Con lo que es el quesito. Con lo que es la pasta de guayaba. Y vamos a estar haciendo, ¿verdad? Esos entre meses puertorriqueños. Así que, mis amores. Esto es bien fácil. Bien sencillo. No es complicado. Usted disfrute la Navidad. Recuerde que la Navidad no es parranda. La Navidad es el recordatorio, ¿verdad? Del nacimiento de nuestro niño Jesús. Y tenemos que estar, ¿verdad? Siendo agradecidos por ese momento, ¿verdad? De que el Señor llegó a la tierra. Se hizo hombre por nosotros. Realmente es un momento, ¿verdad? Conmemorativo para mí. Y para muchos, ¿verdad? De ustedes también, yo lo sé. Así que... Saluditos a... Carlos Alfonso por allá. A mi amiga... Mari... Willenberg. 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 Yo no me había pedido medio raro ahí. Y así terminamos, mis amores, con nuestros... Vamos a ver dónde yo pongo esta. Aquí se la voy a estar enseñando. Déjame poner esto por aquí. Sacar esto por aquí. Como tal. Ahí tienen más o menos, ¿verdad? Y le voy a estar dando un close-up ya mismito. Déjame yo arreglar esto por aquí. Poner este aquí. Este aquí. Y este por aquí. Ok. Ok. Ya terminamos nuestro proyecto. Mira qué hermoso. Dígame, dígame si no se ve bonito eso. ¿Verdad que sí? Estos son los entremeses para Navidad. Así que comenzamos nuestro mes de diciembre festejando Navidad. Y recuerda, Navidad es Cristo. Así que si invitas a alguien, invita a Cristo esta Navidad a tu hogar. Que Dios te bendiga y tengas un día bendecido. Desde mi cocina a tu cocina. Cocinando con Ivón. Que la paz de Dios sea en tu hogar. Bye. Hasta la próxima. Oh, no te olvides de suscribirte. Regálame un like. Compartirle este video con amigos y familiares. Y se van a gozar, ¿verdad? En esta Navidad. Con estos deliciosos entremeses. Mira qué bonitos se ven esos entremeses. Mira qué buen. Mira ese Santa Claus. Ah, qué chulo ese Santa Claus. Nos vemos, mis amores. Los amo. Que en este año, que se aproxima 2017, la paz de Cristo sea en tu hogar. Que tengas unas Navidades llenas de alegría, de amor, en unión familiar. Recuerda, la Navidad es Cristo. Dios te bendiga y felicidades. Te desea Cocinando con Ivón. Gracias. Gracias.